La Polipolvo de la Comuna 7 es escenario deportivo para campeonatos y diferentes encuentros futbolísticos. En el transcurso de este fin de semana se dio paso a la ronda de finales de los equipos quienes se mantuvieron al nivel competitivo de esta disciplina. El miércoles comenzamos el famoso popular matamata de barriada que conocemos, son las rondas de eliminaciones después de la primera fase. Prácticamente el que pierda ya queda eliminado. El día de hoy nos encontramos con dos equipos fuertes, tanto el combo de Yusian como el Real Amistad. El encuentro primer tiempo va uno por uno. Lo destacado por el organizador de este torneo es la disciplina y buen nivel futbolístico que se tiene con los diferentes equipos de la ciudad, entre esos los que esperan su turno de encuentro y obtener su victoria. Un nivel muy alto, realmente reitero, reitero como organizador de torneos aquí en Barranca Bermeja y digo que en Barranca Bermeja hay un gran nivel futbolístico, muy buen nivel. Tuvimos 32 equipos que pasaron a las siguientes rondas, se están enfrentando durante el miércoles, el viernes, el día de hoy y mañana posteriormente también estaremos dando clausura a lo que es a la primera ronda de muerte. Espacios como estos son aptos para compartirlos en familia y amigos y así vivir los tiempos libres en fiesta futbolera. Después de que termine esta ronda vienen lo que son los octavos de final, después vienen cuartos de final, después viene la semifinal y después viene la gran final del torneo como tal. La invitación se extiende a todos los amantes de esta disciplina deportiva quienes van en busca de una opción competitiva y de recreación. Gracias.